Tienes la, tienes la corte grandeza Eres más que gitana princesa Y violeta de España Tú en pie de España Y ni vez, para el mundo de aquel amor Yo tu y un rey señor, yo te voy a suspirar Mar, te quiero amor, si nadie me va a dar Ramito de violetas, cruz de los mar Me siento, emperador, que Dios me está peleando Me siento, emperador, que Dios me está peleando Cuando mi épico la violeta Comprendiste mis letas, mis obras que me da Para caer y suerte, suerte es mi flor Y ahora ganamos todo, que sea Las calles, las calles, las calles Las calles, las calles, las calles Miliones de España La tierra extraña, tu tierra extraña, vive sentados en mí. La tierra extraña, tu tierra extraña, vive sentados en mí.